¿Qué es Titi Performance Suite? Titi Performance Suite incorpora una serie de módulos que le proveen de información justo en el momento en que la necesita. Ahora descubrirá cómo utilizar los distintos componentes de Titi Performance Suite. Wic Access proporciona acceso directo a cualquier información referente a la aplicación que está utilizando. Haciendo clic en el símbolo de la naranja en la barra de tareas, se abre una ventana de resultados de búsqueda referenciando todos los manuales, cursos, guías y otra información corporativa disponible. El contenido en Wic Access se actualiza constantemente y puede ampliarse por usted y sus compañeros y utilizarse con cualquier aplicación en su empresa. El componente de guía ofrece asistencia cuando necesita finalizar una tarea específica en el sistema, pero no está familiarizado con los pasos individuales. Inicie la guía. No importa si se trata de formación sobre un producto, simulaciones de programas, formación en seguridad o instrucciones de conformidad, El e-Learning le ofrece formación interactiva y autónoma justo en su puesto de trabajo. Usted decide el ritmo y el momento. ¿Quiere aprender más acerca de un tema específico o refrescar sus conocimientos sobre un curso formativo al que asistió? Directamente desde Wic Access puede obtener una visión general y trabajar con todo el currículo si lo necesita. Abra las instrucciones paso a paso o los documentos para obtener asistencia en un tema determinado. Los documentos tienen un formato por defecto que facilita su impresión. ¿Tiene alguna pregunta sobre Titi Performance Suite? Nuestro equipo estará encantado de ayudarle. ¡Suscríbete al canal!